Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálame, acompáñame. 22 de Mayo, Santa Rita de Casia, Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús, Hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió, No se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros, está a nuestro favor. Palabra del Señor ¿Quién no se ha encontrado en esa difícil situación de tener que elegir entre dos bandos? Ahora, tiempos de política, es muy común. Sucede entre los adolescentes que si le hablas a uno, pierdes la amistad del otro. O que si saludas al primero, ya compraste una enemistad irreconciliable con el segundo. Pero esto es mucho más grave, cuando a los sentimentalismos se añaden fundamentalismos religiosos, políticos, ideológicos o de intereses. Nuestro país atraviesa graves dificultades, y sin embargo, quienes pudieran hacer algo, se enfrascan en descalificaciones, en acusaciones y en dudas a priori que dificultan toda relación. Nos encontramos en un país polarizado, dividido y confundido. No es exclusivo de nuestro tiempo, y en los tiempos de Jesús existía. Es más, el pasaje de este día nos narra cómo los mismos discípulos caían en la intolerancia y en la descalificación de los que no eran de su grupo. Jesús nos enseña que hay cosas mucho más importantes que los fundamentalismos, y critica fuertemente la discriminación que hacen sus discípulos. No es más importante la religión que la verdad, que la vida, que el amor. Cuando ponemos nuestro estandarte por encima de la verdad, cuando esgrimimos intereses de grupo por encima de la justicia, estamos traicionando a la verdad y al mismo Jesús. Jesús nos enseña una apertura grande para todos los que buscan la verdad y luchan contra el mal. ¿Verdad que sería muy distinto si todos nuestros partidos buscaran el bienestar de la nación? ¿Verdad que superaríamos las dificultades si todas las corrientes religiosas privilegiáramos la lucha por la vida y por la dignidad de la persona? Lo importante no es el sectarismo, lo importante es la construcción del reino que quiere Jesús. ¿A quienes hemos dejado a un lado tan solo porque son distintos a nosotros? ¿Por qué miramos con desconfianza a aquellos que están haciendo bien las cosas solo porque no son de nuestro grupo? Hoy Jesús también a nosotros nos dice que quienes buscan la verdad y la justicia están de parte nuestra. Más que dividir, busquemos unir esfuerzos. Más que imponer nuestras propuestas, abramos la mente y el corazón a la búsqueda de la verdad, venga de quien venga. Una comunidad unida, aún con miembros diferentes, logra vencer muchos obstáculos. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.